American Horror Story American Horror Story ha terminado ya su primera temporada en Estados Unidos, convirtiéndose en la revelación de la temporada, la serie de la que todo el mundo habla. Hay que recordar que se trata de la nueva serie de Ryan Murphy, que para quien no lo sepa es el creador de Glee y de Niptax, series todas muy diferentes. Es una ficción que mezcla el terror psicológico, el thriller, el humor también a veces y son estas las claves que han convertido en este éxito del que hablamos. Y es que no te deja indiferente después de ver un capítulo porque a pesar de estar concebida como una serie de terror para dar miedo, a lo largo de un capítulo pasas por todos los estados, estás atemorizado por un mismo personaje que a la siguiente escena te hace reír, te compadeces de él y es por eso que este orden, este desorden que hay en cada capítulo te llama la atención, no te da la sensación de estar perdiendo el tiempo. Y todo esto con unas tramas que luego al final tienen sentido, a pesar de parecer surrealistas, de ser algo estrambótico, todo encaja. Sí, quizás yo diría que es un desorden organizado bastante al final porque para mí la serie tiene dos partes, unos cuatro o cinco primeros capítulos en que como tú decías hay bastante desorden, bastante caos, no sabes muy bien lo que estás viendo, desconoces quién está vivo, quién está muerto, qué es lo que se han tomado los creadores de la serie para elaborar esos guiones, y luego una segunda parte donde todo toma un sentido, te explican la historia de lo que ocurre en esa casa donde se desarrolla la serie y todo eso aderzado con unos actores bastante buenos, que están muy bien todos ellos en su papel, sobre todo Jessica Lange, con el papel de Constance que le ha valido una nominación al Globo de Oro como mejor actriz. Actualmente se emite en Fox España, sin embargo Mediaset se ha hecho con los derechos, en un principio parece que va a ser emitida por cuatro, pues por esta norma general que tiene cuatro de emitir las ficciones internacionales, sin embargo nos asaltan dos dudas, la primera, si la audiencia española está preparada para una serie tan extraña, tan surrealista y para tener éxito en Mediaset, y segundo, en qué horario la van a emitir, porque al ser un contenido tan duro, tan fuerte, es una serie de late night. Claro, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos se emite a través del cable, no es una serie en ningún caso para toda la familia, con lo cual no podría verse en ninguna otra franja que no fuera como tú dices late night o un segundo prime time sobre las once de la noche, y luego en cuanto a si va a tener éxito o no, pues yo creo que está consiguiendo una gran publicidad, una gran notoriedad, que le va a hacer que quizás en el primer capítulo sí que sea bastante seguida, que desperte la curiosidad de aquellos que aún no la han visto, pero luego le ocurrirá como pasa con todas las series americanas, y es que la gente se la bajará de internet sin olvidar que ya hay mucha que lo han visto también a través de internet y otros que lo han visto a través de Fox, con lo cual no sé yo si va a tener esa gran repercusión, ese gran éxito que ha conseguido en Estados Unidos. Y ahora llega el momento sponsor, buscamos una empresa que quiera patrocinar esta sección. Sí, pero empresas con gran visión de futuro, los mejores productos del mercado, porque nuestras recomendaciones van a ser personalizadas y siempre en positivo. A vuestro favor tenéis que nos ve muchísima gente y lo más importante de todo, que no se puede hacer zapping, es la publicidad del futuro. Os garantizamos que vamos a hablar de vuestros productos con cariño y con rigor informativo. Ya lo sabéis, si queréis patrocinar esta sección, mandadnos un e-mail a la dirección patrocinio arroba vertele.com.